Y Susi, una mala noticia queda. No puede ser. Estamos a cuatro horas en casa. ¡Qué mal! Pero esperen, a las ocho y media tenemos un Instagram, no te asustes, hermosa. Y la otra espectacular noticia es que saturaste mis redes de Instagram por tu belleza y ese vestidito. Ocho y media, Instagram Live con Lourdes Estefan. No se lo pierdan. Nos vemos ahí. Besos para todos. Mi fortuna es amarte hoy, hoy, hoy. ¿A las qué? Nueve ocho centro. ¿Muérdame ocho centro? ¡Eso!